La misma persona, sus distintas edades en distintas situaciones de la vida es alguien totalmente diferente Desde la madrugada con cuatro minutos son mis horas siempre para rapear es cuando más consciente estoy Super drogado, rebasó los pinches y con malditos sentidos, tabacos y perros fumados en una sola noche Son un puntero, fumamos un chingo acompañados de sentimientos que matan madurando dentro de mí hasta llegar a estar podridos Si tiro algo al piso debo entender que a veces es necesario ya sea porque de estar arriba tenga que volver abajo O porque tiene que ser compartido incluso con los difuntos No critiques la forma en la que nosotros hacemos rap por más que no lo entiendas y no logras comprenderlo Es porque estos códigos no son tus malditos asuntos Cinco segundos enseguida transcurridos detienen el reloj cuando rapeo sea práctica o ensayo Soy quien arroja el yo, yo vuelvo el espacio mío en algo más que eterno como este rap subterráneo Unas cuantas rimas formando oraciones al kiff hapudo en un género musical Ya la temporada algo ha hecho el celular, no desbloqueo para ver que hora es 313 No es ninguna maldita coincidencia como en corto a todo el cosmos Mis rimas oraciones transformados en kiff hapudo en energía primigenia Se empieza en total armonía a sincronizar Como es que un rap tan sencillo en algo tan poderoso se pueda transformar Si quieres que tus niños sean inteligentes, leles cuentos de hadas Si quieres que sean más inteligentes, leles más cuentos de hadas La felicidad es darse cuenta que nada es demasiado importante En el arte como en el amor la ternura es lo que da la fuerza Una misma persona, sus distintas edades y en distintas situaciones de la vida es alguien totalmente diferente Una misma persona, sus distintas edades y en distintas situaciones de la vida es alguien totalmente diferente Yo, 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 yo Yo, 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 yo